Sabor, y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Sabor, y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Sabor, y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Sabor, y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Sabor, y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Sabor, y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol ¡Gracias!